Una rueda de prensa fue realizada este jueves por miembro de la Felabel en el Liceo Manuel María Castillo en esta ciudad de San Francisco de Macorís para denunciar la supuesta trama de autoridades de educación de hacer desaparecer los grupos estudiantiles de ese centro educativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.